A lo largo de los años, los mundiales de fútbol no solo nos han dejado momentos de alegría y celebración, sino también imágenes que han quedado para la historia del fútbol. Estos son algunos momentos inolvidables de los mundiales. Beso a una madre. Esta fotografía en el Mundial de Qatar 2022 le puso el toque sentimental al torneo. En la imagen se observa al jugador marroquí Akraf Hakimi acercarse a la tribuna al finalizar el partido para darle un tierno beso a su madre y regalarle su camiseta, luego de que su selección ganara con un 2-0 ante Bélgica. El gesto fue recíproco, ya que su progenitora también lo esperaba con los brazos abiertos. Los primeros en intercambiar camisetas. Pocos duelos se vivieron con tanta intensidad como el protagonizado por Pelé de Brasil y Bobby Moore de Inglaterra en la fase de grupos del Mundial del 70 en México. Ambos llegaban a la cita considerados los mejores jugadores del planeta en aquel momento. En ese partido venció la selección brasileña con gol de Jairzinho. Al término del choque, ambos cracks del fútbol se abrazaron e intercambiaron sus camisetas. Este momento es considerado el inicio de esa costumbre entre futbolistas. Bebeto inventa una celebración. El 9 de julio de 1994 nació el hijo de José Roberto Gama de Oliveira, más conocido como Bebeto. El importante acontecimiento en la vida del ex futbolista brasileño sucedió en pleno Mundial de Estados Unidos. El jugador se enfrentaba a Holanda en cuartos de final mientras que su hijo venía al mundo en Río de Janeiro. Siendo autor del 2-0, Bebeto se fue para un córner e hizo el gesto de punar a su hijo junto a Romario y Maciño. Aquella celebración se mantuvo durante años en los Mundiales de Fútbol. La nariz rota de Luis Enrique. En 1994 la selección española se enfrentó a Italia en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos. En una de las últimas oportunidades, Luis Enrique no llegó a rematar el centro en el área. El español apareció tendido en el suelo, lleno de sangre y reclamando penalti, tras un evidente codazo del italiano Mauro Tassotti. Sin embargo, Sandor Poul, árbitro húngaro del encuentro, no escuchó las protestas del resto de jugadores de la selección española. Aquello que había significado penalti y expulsión ocurrió en el tercer minuto de añadido. Y el partido terminó así con un 2-1. El peor rostro de Zinedine Zidane. Si hay una escena por la que se recuerda la final del Mundial de Fútbol de Alemania 2006, no es tanto por la victoria final de Italia frente a Francia, sino por la agria despedida de Zinedine Zidane del fútbol. Corría el minuto 110 del partido con ambos equipos empatados a un gol y el galo le pegó un cabezazo en el pecho a Marco Materazzi por un intercambio de palabras en el que el italiano relató tiempo después, lo que ocasionó la reacción de Zidane. Tuvimos contacto en el área, él marcó el gol de Francia en la primera parte y el seleccionador me pidió que le marcara. Después del primer choque yo le pedí disculpas y él reaccionó mal. En el tercer choque le fruncié el ceño y él me dijo, te daré mi camiseta más tarde, a lo que yo respondí, prefiero que me des a tu hermana antes que a tu camiseta. El abrazo más famoso. Argentina consiguió su primera Copa del Mundo en el 78, venciendo a Holanda en la final. Nada más terminando el partido, Tarantini y Fillol se fundieron en un abrazo histórico que lo fue más aún cuando un seguidor sin brazos saltó de las gradas para fundirse con ellos. La estampa fue bautizada como el abrazo del alma. Años más tarde, el acérrimo hincha de nombre Víctor Nicolás se reunió gracias a un comercial de Coca-Cola con sus ídolos para volver a protagonizar el sentimental momento. ¿Y ustedes? ¿Qué otros momentos que marcaron la historia del fútbol durante los mundiales recuerdan? Los leemos en comentarios. Si este video te gustó, no olvides dejar tu manito arriba y suscribirte a nuestro canal de YouTube.